¡La primerísima! ¡Qué bien suena! ¡Veintisiete, veintiséis, treinta y cuatro! ¡Que viva el fútbol con Pepsi! ¡Rema! ¿Para dónde? ¡Rema! ¿Con qué? ¡Rema! ¿De qué hablas? ¡No entiendo! ¡Rema! Es una imprenta autorizada por el SAR. Que ofrece la elaboración de documentos fiscales y comerciales en general. También cuenta con el servicio completo de fotocopias y elaboración de sellos de ULE en una hora. ¡Rema! Encuéntranos en la esquina de la 12 calle, 3ª avenida Barrio Copén, antiguo local de Imprenta Torres, esquina opuesta a Tiendas Rosy. O llámanos al teléfono 2665-0429. Mamá, has creado con tus manos todo lo que importa en esta vida. Un hogar, una familia y felicidad eterna. En Panadería Lempira, con ese mismo amor, creamos el mejor pan que puedes probar. Semitas, pan francés, pasteles y gran variedad en galletas y postres. Estamos ubicados frente al Mercado del Porvenir de 7 de la mañana a 7 de la noche. Panadería Lempira, el rico sabor en un solo lugar. Para pedidos al 95-67-5748. El nuevo Max Poder Aloe Activo Antibacterial con extracto de aloe vera le da profunda limpieza y suavidad incomparable a la ropa de tu familia cuidando tus manos. Pruébalo y siente la diferencia. Naturalmente tenía que ser Max. Para regalarle a mamá, llegaron a el gallo más gallo. Los precios sin rival. Sorprendela con lo mejor en su día. 50% de descuento en línea blanca, pantallas Smart y la mejor telefonía. Disfruta un 30% de descuento en nuestras líneas de audio y camas. Y no te olvides de aprovechar hasta 8000 empiras de descuento en motos. ¡Llegó el momento de ganar! Por tus compras al crédito, participa en tres borrasaldos diarios de hasta 10.000 empiras. Solo en el gallo más gallo. ¡Compare y compreve! ¿Quieres sorprender a mamá en su día? Ven a Bazar Estela y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti. Con los mejores regalos para hacer feliz a mamá. Perfumes, joyería, carteras, accesorios y mucho más. No lo pienses más y ven a celebrar el Día de las Madres con nosotros. En Bazar Estela, donde la belleza es nuestra pasión. Visítanos en nuestras dos tiendas o síguenos en redes sociales como Bazar Estela. La voz del Atlántico. Con muchos años de ser. La primerísima. Los éxitos. Mucha música nueva. Todos sus artistas. Solo en La Voz del Atlántico. La Voz del Atlántico.